Martín, y seguimos hablando de temas de salud, porque hay algunos malos hábitos que tenemos las personas que pueden provocar enfermedades crónicas, así es. Hoy hablaremos acerca de este tema, estamos con la doctora Caterine Bustinza, y ella es representante del Programa Nacional de Transmisiones del Ministerio de Salud. También el doctor Lenildo de Moura, asesor de enfermedades no transmisibles y salud mental. Bienvenidos a ambos, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la cobertura, igualmente saludamos a toda la teleaudiencia. Informarle a la población boliviana en general que, bueno, las enfermedades no transmisibles están aumentando y son la principal causa de muerte en el mundo, además también en Bolivia, ¿no? Por la transición epidemiológica que estamos atravesando. Y están ligados justamente a lo que usted decía, los factores de riesgo, que son, ¿cuáles? La mala alimentación, el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo. Y por ese motivo, pues el Ministerio de Salud, a través del Programa de Enfermedades No Transmisibles, está realizando la primera encuesta nacional de factores de riesgo para conocer el estado de situación, cómo estamos en el país en esto de los factores de riesgo. Se está haciendo esta encuesta. Héctor, por favor, tú voy a pedir que pases acá para que tengan la encuesta para ver si tú tienes buenos hábitos. Si no los tienes, hay que cambiarlos porque eso puede derivar a enfermedades crónicas. Ahí está Héctor, por favor, empecemos con el trabajo. ¿Cómo está? Buen día, buen día. Mientras las personas que han venido del Ministerio de Salud también nos colaboran con este trabajo, voy a conversar con el doctor Lenildo para que nos dé todos los detalles acerca de cómo informar a la gente, cómo la gente puede conocer, cómo puede darse cuenta. Estos malos hábitos afectan de verdad nuestra salud, doctor. Sí, muy buenos días. Esta encuesta es justamente para conocer cómo está la situación de estas enfermedades en Bolivia. Y esta es una encuesta muy importante porque va a apoyar el país. Esta es una encuesta que ya se realizó en más de 120 países alrededor del mundo. Y en nuestra región, 26 países ya hicieron esta encuesta. Bolivia ahora es el país de número 27. Con esta encuesta, nosotros vamos tener un retrato de cómo está la situación de estas enfermedades aquí en Bolivia. Y con estas informaciones, con este retrato, vamos poder apoyar al país junto con la coordenación del Ministerio de Salud para empezar iniciativas para reducir el impacto de estos factores de riesgo. Y también esta encuesta va a ser importante para apoyar no solamente Bolivia, sino toda la región de las Américas. Sin duda es importante el trabajo que se está desarrollando. Así se está, se efectúa esta encuesta como nuestro querido Héctor, que ya está dando todos los datos también para ver si se tienen que cambiar esos malos hábitos. Ahora bien, doctora, decimos hace un momento de que hay varias enfermedades crónicas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las más recurrentes? Nos referimos principalmente a las enfermedades como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias. Y que están ligadas obviamente a estos factores de riesgo que podrían ser evitables por la población. O sea, estas enfermedades las podríamos evitar teniendo, digamos, un entorno saludable y también cambiando nuestros hábitos, ¿no? Porque últimamente con el tema de la tecnología e industrialización, entonces hemos ido cambiando y nos hemos vuelto sedentarios, no estamos haciendo mucha actividad física. Y por eso mismo es que hemos visto la prioridad conjuntamente con la OPS realizar esta primera encuesta a nivel nacional. ¿Hasta cuándo se realizará la encuesta? Esta encuesta ha empezado ya en el mes de noviembre y vamos a culminarla en febrero. Para eso estamos pidiendo la colaboración de todo el pueblo boliviano que nos apoyen porque conjuntamente con la OPS estamos trabajando. Ellos han contratado una empresa que está acompañándonos ahora que es ACBAR y ellos van a visitar los domicilios. Existen alrededor en el país, estamos en 197 municipios visitando en comunidades y barrios a nivel urbano. Entonces, quisiéramos que por favor la gente que ha sido seleccionada para esta encuesta pueda abrirnos sus puertas y colaborar con las preguntas. Y también, como han visto aquí, hemos venido con el equipamiento, tenemos una cinta métrica, tenemos el tensiómetro, el tallímetro y la balanza. Entonces, van a ser medidos para tener estos datos. Bueno, qué interesante de verdad y va a ser importante con una base de datos para poder prevenir. Ese es el objetivo, doctor, la recomendación y la participación masiva por favor de toda la población. Sí, esta es una encuesta muy importante para este país porque sabemos que tenemos muchas mortalidades por estas enfermedades pero podemos prevenirlas y con los datos que nosotros vamos obtener de esta encuesta vamos poder apoyar y el ministerio también hacer programas que puedan prevenir la prevalencia de estos factores de riesgo. Porque hasta ahora no conocemos bien cómo está la situación de las personas que fuman, que beben en Bolivia y con esas informaciones y también las personas que están con sobrepeso y con obesidad. Este va a ser un dato muy importante porque va a apoyar al país a direccionar sus intervenciones. Qué bueno, qué positivo de verdad este trabajo que se está desarrollando. Para cerrar, por favor, en Sucre, en Potosí, ¿cuándo ya van a estar las brigadas realizando el caso? En realidad ya estamos con un 40, 50, dependiendo de cada departamento hemos ido avanzando ya en nuestras encuestas. Pero sin embargo, pues nosotros igualmente estamos queriendo recibir ese apoyo de toda la población informando, ¿no? Muy bien. Sobre esta encuesta y sobre la importancia que tiene. Estamos alrededor del país con 71 encuestadores que están visitando. Además, tenemos nueve coordinadores de las encuestas a nivel nacional. Estamos trabajando con los sedes, los nueve sedes departamentales y además estamos recibiendo el apoyo de Mi Salud también del Ministerio de Salud. Qué bueno. Ahí están las fotografías del trabajo que están desarrollando. Permítame, doctora, por favor, agradecemos al equipo que también nos ha visitado el día de hoy. De verdad que quisiéramos conversar con todos. Ahora sí, ¿qué te están preguntando, Héctor? Uy, me están preguntando mi vida y milagros. Bueno, en realidad, esta encuesta tiene preguntas respecto al consumo del tabaco, del alcohol, el azúcar, la sal, la actividad física, también verduras y la fruta, ¿no? Tenemos diferentes preguntas y de acuerdo a las respuestas que nos van dando, bueno, la encuesta se va abriendo o se va a cerrar. Así ya para hacer un bosquejo más o menos, Héctor, buenos hábitos o malos hábitos. Muy buenos días. Ah, bien, bien, está bien. Está cuidando su salud. Cuida usted también su salud y recuerde, es importante prevenir, por eso se realiza este censo. Tenemos más en Al Díaz de Ahora.